Y el problema número 11 dice así. La suma de tres números impares consecutivos es 315. Pero dice tres números. Si nosotros queremos tres números, podemos poner aquí, vea, el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque dice tres números. Ok, este es el número 1, el número 2 y el número 3. Muy bien. Ahora bien, en el número 1 puede ser el mayor, ¿verdad? Porque uno de ellos va a ser el mayor. Cuando son números impares, impares y consecutivos, quiere decir que hay un impare que es mayor y otro que es menor. Entonces, vamos a ver, supongamos que este sea el mayor, el 1, el mayor, el segundo va a ser el de en medio y el tercero va a ser el menor. Pero yo no sé cuál es el valor de cada uno de ellos. No lo sé. Entonces, como no lo sé, a este le pongo X, X y X. Mire bien. Entonces, ¿qué hacemos luego? Supongamos que este es X. Este es un número, ¿verdad? Un número impare. Póngale un número cualquiera. Ah, supongamos el menor va a valer, por ejemplo, tres. Este es un número impare. El consecutivo al tres sería, no cuatro, porque tienen que ser impares. Así dice el problema. Consecutivos impares, impares consecutivos. Quiere decir que los tres tienen que ser impares, pero tienen que ser consecutivos, que vaya uno después del otro, pero siendo impares. ¿Cuáles son los números impares? Tres, cinco, siete, nueve, once. Estos son números impares. Si usted comienza con el tres, el siguiente va a ser el cinco y el otro va a ser el siete. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si este vale tres, porque no sé exactamente que valga tres. Yo lo que le estoy poniendo es que es un ejemplo para darle a entender que estos son números impares y que son consecutivos, que este es el menor, este es el de en medio y este es el mayor. Pero si esta, este de aquí sería el menor, un ejemplo, ¿con cuánto le gana el de en medio al menor? ¿Con cuánto le gana? ¿Con cuánto número le gana? Con dos, porque cinco menos tres es dos. ¿Sí ven? Ah, quiere decir que el de en medio le gana. ¿A quién? Al más pequeño, al menor, le gana con dos. Ah, entonces a este le ponemos más dos. ¿Sí ven? Oh, ahora, ¿y el qué? El siete, ¿con cuánto le gana al menor? El siete, ¿con cuánto le gana al menor? Porque estos son los tres consecutivos. ¿Ok? Ah, le gana siete menos tres, ¿cuánto es? Cuatro. Oh, le gana con cuatro. ¿Se da cuenta cómo estoy formando qué? Los datos. Estoy poniendo los datos para luego hacer la ecuación. Ah, teacher, ¿y por qué coge el tres? ¿Y por qué no escoge el siete? Ah, bueno, el menor es el siete, el menor, este es el de en medio y este es el mayor, supongamos. De todas maneras, mire bien, si este fuera el siete, el segundo, que es este, el nueve, nueve menos siete es dos, quiere decir que este le gana al menor con dos y el once le gana al siete con cuatro. Igual, 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 no importa, esto simplemente es un ejemplo, pero siempre el menor, ¿verdad? El menor va a ser un número impar cualquiera, pero al otro, el otro que le sigue, el otro impar que le sigue, le va a ganar con dos y el otro que le sigue, le va a ganar con qué? Un cuatro. ¿Se ven? Entonces, esta es la manera de realizarlo. Ok, voy a borrar esta parte de aquí, ya les expliqué cómo, cómo, por qué razón estoy poniendo estos números. Ahora sí, dice que la que, la suma de los que, la suma de los tres da trescientos quince, eso es lo que dice, trescientos quince, así que voy a poner trescientos quince, ahí está. Muy bien, ahora voy a formar la ecuación, voy a formar la ecuación. Dice, el mayor, dice que los tres, los tres números impares consecutivos sumados son qué? Trescientos quince, dan trescientos quince. Entonces, el primer número vamos a ponerle que es el mayor más el de en medio más el menor, ¿sí ven? El mayor, el de en medio y el menor es igual, la suma de los tres es igual a trescientos quince. Muy bien, ¿cuánto vale el mayor? Ya sabemos, el mayor vale X más cuatro. Y de ahí sigue más, mire, aquí está este más. Ok, más. ¿Cuánto vale el de en medio? X más dos. Aquí le ponemos X más dos. Y de ahí sigue más, ahí está. ¿Y cuándo vale el menor? Al menor vale X. Ahí está, vea, X. Nada más que X. Eso es igual a trescientos quince. Muy bien, ahora seguimos. Dejamos a todas las X a este lado y todos los números al otro lado. Así es que se resuelven las ecuaciones. Uno, dos y tres. ¿Cuántas X tenemos? Tres X. Ahí está. Es igual a trescientos quince. ¿Sí ven? Trescientos quince. Y cuatro más dos. Tienen el mismo signo, vea. Signos iguales se suman. Cuatro más dos son seis. Al pasar al otro lado pasa con menos seis. ¿Se da cuenta? Menos seis. Muy bien, entonces seguimos. Tres X es igual. Y entonces trescientos quince menos seis es trescientos nueve. Trescientos nueve. Estamos restando porque este es positivo y este es negativo. Signos diferentes, pues se restan. Entonces, ¿qué hacemos luego? Ah, sacamos de qué? El valor de X. X va a ser igual. Este, como está multiplicando, pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir. Trescientos nueve dividido para tres. ¿Se da cuenta? Entonces me va a salir que X, X va a ser igual a cuánto? Trescientos nueve. Trescientos nueve dividido para tres. Sería a... Tres dividido para tres. Uno, cero, tres. Tres por tres, nueve. Tres por cero, cero. Y tres por una, tres. Correcto. Entonces, este sería el valor de X. X va a ser igual a cuánto? A ciento tres. Pero ¿cuál es X aquí? O X es el menor. Entonces usted le pone aquí. Aquí pone, vea. Mayor. El de en medio. Y el menor. Igual. Estos son los valores que usted ha obtenido hace un momento. X pertenece a quién? Al menor. O ¿cuánto vale? Ciento tres. ¿Cuánto vale el otro? El de en medio. Ah, pero el de en medio vale ciento tres, que vale la X. Mire, esta tiene X. También vale ciento tres. Pero como tiene más dos, le suma ciento tres más dos. Ciento cinco. Ok. Esta también tiene X. ¿Cuánto vale la X? Ciento tres. Pero ciento tres más cuatro es ciento siete. Y desen cuenta que los números que salieron aquí son impares. Todos los tres son impares y consecutivos. Porque del ciento tres, el otro que le sigue, que es impar, es ciento cinco. Y del ciento cinco sigue el ciento siete. ¿Se da cuenta? Entonces, por esa razón, sabemos que están correctos. Un número uno. Y número dos, tiene que sumarlos. Sumado los tres, tienen que dar trescientos quince. Número uno, tiene que ser consecutivos e impares. Y número dos, sumado, tiene que dar el número que dijo el problema. Así sabemos que esos números están correctos, jóvenes. Así es que, pues, así se hace este tipo de problema. Bien. Vamos a hacer ahora la número doce. La número doce. En la número doce, nosotros vemos que dice el problema. Un número es dos más el triple de otro. La suma de los números es veintiséis. ¿Cuál es el número? Menor. Muy bien. Entonces, aquí vamos a plantearlo. Doce. Aquí le vamos a poner doce. Muy bien. Como dice que son dos números, porque es, porque hay un menor y un mayor. Ahí dice cuál es el número menor. Ok. Vamos a poner al menor primero. Menor. Ahí está. ¿Y el otro qué va a ser? Mayor. Ok. Ahí está. Muy bien. Ahora bien. Yo no sé cuánto vale el menor ni el mayor. Yo no lo sé. ¿Me entienden? No lo sé. Y cuando uno no sabe, uno le pone es X. Mira bien, X. ¿Por qué? Porque eso es lo que están preguntando. ¿Verdad? Como la pregunta es para el menor, el menor es X. ¿Qué es X? Es un número que no conozco. Esto es simple. Así de facilito. El menor es X. ¿Por qué? Porque no sé. Puede ser 20, puede ser 4, puede ser 16. Como dice Xochitl, puede ser 12. ¿Verdad? Ok. Pero ahora dice que el mayor, ¿y cuál es el mayor entonces? Ah, el mayor es el que mencionan primero. ¿Y por qué? Porque ese es el que me están dando. Dice, un número es 2. Aquí va, vea. 2 más el triple. ¿De quién? Del otro. Tengo, el mayor tiene tres veces el triplo que el otro. ¿Cuál es el otro? El menor. Y el menor es X, que no lo sabemos. ¿Ve? ¿Se ve cómo lo estoy planteando? Ponga atención. El menor es el que quiero y no lo sé. Y como no lo sé, ¿qué tengo que ponerle? X. Al que no sé, es X. Y al otro, al mayor, que si este es menor, que es el que me piden, el otro, ¿qué va a ser? Mayor. Y el mayor, ya me lo dijeron. Dice que es, un número es 2 más el triplo del otro. ¿El triplo de quién? Del otro. ¿Y cuál es el otro? X, que es el menor. ¿Sí ven? El triplo del otro, porque este es mayor. ¿Y el otro cuál será? El menor. El mayor, ah, entonces el mayor tiene triplo, tres veces, más. Y tras eso tiene más 2, porque eso lo dijo al comienzo. 2 más el triplo del otro número. Y así está planteado. Así de fácil era eso. Eso no es de darle mucha vuelta. Solamente es de que usted tenía que decir, esto es lo que me piden, menor. ¿Cuánto vale? ¿Usted sabe? No, yo no sé. Vamos a poner una X, porque nadie sabe. Nadie supo. ¿Eh? Entonces, el mayor, ¿cuánto será el mayor? Oh, el mayor, ahí está. Dice que un número es 2 más el triplo de quién? Del otro. Y el otro es X. ¿Bien? Y entonces, entre los dos, dice que tiene 26. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Entonces, aquí sumamos los dos que están aquí, vean, los dos números. El menor es X, más el mayor es 13X, más 2. ¿Ve? Este es el menor, este es el menor, y este es el mayor. Y eso es igual a quién? A 26. ¿Estamos? Muy bien. 3 más 3X, más 3X, más 3X, 4X. Ajá, igual. Ahí tengo el 26, pero como el 2 está a la izquierda, al pasar a la derecha, está sumando, pasa a restar 2. Si ven, 4X es igual a 26 menos 2. Este positivo y este negativo se restan, es 24. X es igual a 24, y este 4 pasa a dividir. Ahí está. Entonces, X va a ser igual a 24, dividido para 4, a 6. Ahí está. Entonces, ¿quién es X? O, X era el menor, porque esta es la que tiene X. Aquí le vamos a poner, vean, menor. Déjeme ver a dónde lo pongo, si tengo más espacio, porque se me va a terminar. Después la pizarra. Ok, vamos a poner aquí menor, menor. ¿Cuánto vale el menor? 6. ¿Y cómo sabe que es 6? Porque X, ¿quién tiene la X? Esta, el menor. ¿Se acuerdan que no sabíamos cuánto era X? Ahora ya lo sabemos. El menor es 6. Y el mayor, teacher, ¿y cuánto sería el mayor? El mayor es igual a quién? A 3X más 2. 3X más 2. Aquí ponemos, vean, 3X más 2. Sí, teacher, pero ¿cuánto vale? Ah, para eso le vamos a poner 3X. ¿Cuánto vale X? X vale 6. Aquí ya lo sacamos, vean. ¿Se acuerdan que dijeron el triplo del otro, pero el otro era 6? Entonces le ponemos 6 más 2. Entonces, 3X6, 18 más 2. ¿Cuánto me va a dar? 20. Ah, o sea que el mayor es 20. Así es, jóvenes. ¿Vean? Entonces, ahí vemos que el menor es 6 y el mayor es 20. Aquí, si te gusta, póngale 6. Y para esta, 20. Sí, vengan. Entonces, por favor. Por favor. Así se resuelven los problemas, jóvenes. Así que pongan atención en ellos. Vamos a hacer la número, la número 13. Vamos a poner aquí la número 13. En la número 13 dice así el problema. Armando trabaja media jornada en una tienda de mascotas. Esta semana ganó 18 dólares. Es menos que cuatro veces la cantidad que ganó la semana pasada. Si durante las dos semanas ganó un total de 262 dólares, pregunta, ¿cuánto dinero ganó esta semana? Ok, lo primero que yo me doy cuenta es que el señor Armando trabajó, que está, está pensando entre la, entre la semana actual, o sea, esta semana se llama semana actual, semana actual. Ok, y la semana pasada, o esta semana pasada, o esta semana pasada, entonces, muy bien, dice entonces allí. Este, la semana actual, dice que él ganó, dice esta semana, Armando ganó 18 dólares, mire bien, 18, menos que cuatro veces lo que ganó la semana pasada. ¿Usted sabe cuánto ganó la semana pasada? Ahí no dice nada de la semana pasada. O entonces es X, porque no me dice absolutamente nada de la semana pasada, nada. Entonces, pero la semana actual o de esta semana, dice que ganó 18 dólares, menos que cuatro veces lo que ganó la semana pasada. Ah, entonces aquí le ponemos X, o sea, que si aquí ganó, supongamos que ganó 100 dólares, pues aquí él dice que ganó 18 dólares, menos cuatro veces lo que ganó la semana pasada, que en este caso sería 100 dólares. Si es que supiéramos el valor de X, pero no lo sabemos, entonces vamos a esperar, saber cuánto vale esto, para poder saber cuánto es este resultado. Pero aquí no dijo 18 menos cuatro, lo que ganó la semana pasada, cuatro veces lo que ganó la semana pasada. Pero la semana pasada es X, por eso que aquí va X. Entre las dos semanas, dice que Armando ganó 262, mire bien, 262 dólares. Ok, muy bien. Ahora, entre las dos semanas ganó eso. ¿Qué quiere decir que esta, estas dos semanas vamos a sumarlas? ¿Cuánto ganó en la semana? Ah, en esta semana ganó 4X menos 18, esta semana. ¿Y cuánto ganó la semana pasada? Ah, ganó X más X. Eso va a ser igual a cuánto? 262. ¿Sí? Ahí está. Esta es la semana actual y esta es la semana pasada. Ahí está, esto es lo que ganó. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en ecuación, todavía no sabemos. Entonces vamos a resolver 4X más una X, pues 5X es igual a 262. Este con este ya se sumó, esta ya se sumaron. Ahora, el menos 18, como está restando, pasa al otro lado aquí, a sumar. Entonces 5X es igual a 262 más 18, pues 280. Como yo quiero saber es el valor de X, X va a ser igual a 280 dividido. ¿Por qué? Porque este que está multiplicando pasa a dividir y quedaría X es igual a 280 dividido para 5. Creo que me salió 56, no me acuerdo bien. Déjenme ver. 280 dividido para 5. ¿Sí? Sí, 56. Ahí está. Entonces, ¿qué es esto? Oh, este sería entonces el valor de la X. ¿Y quién tiene la X? Pues la semana pasada. Quiere decir que a... ¿Cómo se llamaba Arturo? Armando. Armando, la semana pasada... La semana pasada... ¿Cuánto ganó? Como dice que es X y X va a ser 56, quiere decir que él ganó 56 dólares. Ah, pero eso no fue la pregunta, profesor. La pregunta es ¿cuánto ganó esta semana? Y esta semana es la semana actual. Entonces, como queremos saber esta semana o la semana actual... Actual. Pero la semana actual dice que ganó 4X menos 18. Pero ya sabemos el valor de X. Ya sabemos que es 56. Entonces, se lo ponemos aquí, vea. Paréntesis. 56 y menos 18. ¿Se ven? Entonces, multiplicamos. 4 por 6. 4 por 6, 24. Llevo 2. 4 por 5, 20. Y 2, 22. Menos 18. Y nos da un total de ¿cuánto? De 200. 206. 206. ¿Se ven? Entonces, la respuesta es... La semana... Esta semana ganó 206. 206. Esto. Más esto. Sumado a estos dos. Me tiene que dar 262. Usted lo puede sumar. Y eso es lo que le va a dar. ¿Se ven? Entonces, esta es la manera de resolver. Primero se plantea y después se lo desarrolla. Pues ahí lo voy a hacer. Vamos a hacer el número. El número 14. Vamos a hacer el número 14. En el número 14. Tenemos dos números consecutivos. Oh, son números consecutivos. La suma del número menor más el triplo del número mayor es 103. ¿Ok? Muy bien. Pero son consecutivos. ¿Y cuántos números son? Dos números. El uno es el mayor. Y el otro es el menor. ¿Ok? Pero ¿cuáles son esos números consecutivos? ¿Cuáles? Oh, si el menor es X, el consecutivo a la X va a ser X más uno. ¿Por qué? Porque si este vale 20, este vale 20 más uno, 21. 20 y 21, sí, son consecutivos. Puede ser 15 y 16, ¿ves? Porque 15. Y este también vale 15 más uno, 16. O sea, siempre tengo que ponerle el más uno. ¿Qué pasa si no le pongo el más uno? Esta X va a valer, por ejemplo, 18. Y este mayor también 18. No puede ser. Este no puede ser mayor 18 y 18. Para que sea mayor, tiene que tener algo más. Y en este caso es el uno. ¿Y por qué el uno, teacher? Dicen, ah, porque en los consecutivos, uno de los dos tiene que ser mayor y le gana al otro con uno. Por ejemplo, el 14 y el 15. El 15 le gana al 14 con uno. Por eso son consecutivos. El 23 y el 24. El 24 es el mayor porque le gana al 23 con uno. Se dan cuenta, siempre le va a ganar con uno. A no ser que diga pares. Pares consecutivos. Cuando son pares, le gana con dos. O cuando son impares, también le gana con dos. ¿Sí ven? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que pensar. Entonces, el mayor es X más uno y el menor es X. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Vamos ahora a mirar lo que dice allí. Esos son los consecutivos nada más. Los consecutivos del mayor y el menor. Pero aquí nos está diciendo. La suma. Primero dice los dos números consecutivos. Ya tenemos a los dos números consecutivos. Ya lo tenemos. Pero ahora dice la suma del número menor o de este número menor. La suma. Mire, mira, aquí está. Vea. La suma del número menor que es X. Del número menor que es X. Y dice más el triplo del número mayor. Más el número menor. Más el triplo del número que es mayor. Ah, que es X más uno. X más uno. Es igual, dice. Es igual. O es. Ya. O es. Ciento tres. Es ciento tres. Dese cuenta cómo lo estoy haciendo. Porque yo estoy siguiendo lo que dice el libro. ¿Cuáles son los números? Mire bien. Primero me dice dos números consecutivos. Pero yo tengo que saber cuáles son esos números. Los números consecutivos es X más uno y X. ¿Por qué? Porque este es el menor X. Cualquier número que sea. Y el mayor a este va a ser X más uno. Porque el mayor siempre le va a ganar con uno. Este es el mayor. Este es el menor. Luego dice el problema. El número. Un número. El menor. El menor. Más. Ahí está. Más. El triplo del mayor. ¿Sí ven? El menor. Más. El triplo del mayor. Y el mayor. ¿Cuánto es X más uno? No podemos ponerle X. Porque X sería el menor. Y ahí dice el mayor. El triplo del mayor. X. Más. El triplo del mayor. Es igual a. Ciento tres. ¿Se dan cuenta? Entonces. Vamos. Entonces. ¿A qué? ¿Cuáles son esos números? Vamos a ver. ¿Cuáles son esos números? Bueno, entonces sería X. Ustedes ya saben hacer esto. Esto ustedes lo pueden desarrollar. Más. Tres por X. Tres X. Más por más. Más. Tres por una. Tres. Es igual a ciento tres. X más tres X. Cuatro X. Igual a ciento tres. Pero este más tres. ¿Qué va a pasar con el más tres? Pasa al otro lado. Como está sumando. Pasa a restar. Entonces sería. Cuatro X. Es igual a. A cien. Porque ciento tres menos tres. Cien. Entonces dejamos la X solita. X va a ser igual a cien. Sobre. Cuatro. Y cien. Dividido para cuatro. Va a ser igual a. Veinticinco. Ahí está. Dese en cuenta. Ok. ¿Cuánto vale X? X vale veinticinco. Y ese corresponde al menor. Entonces aquí decimos. El menor. Es igual a. Veinticinco. Veinticinco. ¿Y cuánto vale el mayor? Ah, el mayor es X también. El mayor. Acuérdense que el mayor era X más uno. Pero X. Ya sabemos que vale que. Veinticinco. Y más uno. Es igual a. Veinticinco. Son números consecutivos. Sí. Son números consecutivos. Veinticinco y. Veinticinco. Sí, Tiche. Pero no me da ciento tres. Que usted dijo allí que ciento tres. Sí. Pero ciento tres es porque ellos me dieron. Me dieron una característica de que el menor más el triplo. Aquí le pusieron el triplo de el mayor. Me da ciento tres. ¿Cuándo? Cuando el mayor tenga el triplo. Por eso es que lo multiplicamos por tres. ¿Se da cuenta? Pero. ¿Cuáles son esos números? ¿Cuáles son esos números? ¿Qué? Consecutivos. Los consecutivos eran el veinticinco y el veintiséis. Ok. Veinticinco y veintiséis. Ahora. Si usted quiere. Ah, Tiche. Pero no. No entiendo bien. ¿Cómo es eso? Usted me está diciendo que es veinticinco y veintiséis. Pero. ¿Y cómo saco el ciento tres? Ok. Vamos a hacerlo. Mire. Vamos a ponerle todo lo que está aquí. Aquí se lo voy a hacer. Mire. X. Más trece X. Más uno. Ahí está. ¿Qué más? Es igual. A ciento tres. Mire bien. Para que me salga el ciento tres. ¿Cómo? Ya me dijeron que el menor es ¿cuánto? Veinticinco. Aquí pongo veinticinco. Más el triplo. ¿Y cuánto es X más uno? X más uno dijimos que era veintiséis. ¿Se acuerdan? Que es el mayor. Porque es el triplo del mayor. Que es veintiséis. Ok. Eso. Esto de aquí me tiene que dar ¿cuánto? Ciento tres. Vamos a ver si me sale ciento tres. Entonces veinticinco. Más. Tres por veintiséis. Tres por seis. Dieciocho. Llevo una. Tres por dos son seis. Y una que llevaba siete. Sumemos veinticinco más setenta y ocho. ¿Cuánto sería? Ciento tres. Ahí está. Mire. Se da cuenta. Ciento tres. La suma. X más tres X. El menor más tres X. El mayor me da ciento tres. Eso es lo que está allí. Vea. ¿Qué me dijo en la ecuación? Se da cuenta cómo se la estoy sacando. Les estoy demostrando que todo está bien. Así es que jóvenes pongan atención a los problemas y cómo están escritos. En la número quince dice así. En una zapatería se vendieron trescientos cuarenta pares de zapatos en un solo día. Es la número quince. Muy bien. Luego dice. El número de pares de zapatos deportivos vendidos fue cuatro pares más que el doble de número de pares de zapatos formales vendidos. Pregunta. ¿Cuántos pares de zapatos deportivos se vendieron? Ojo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en esta zapatería se han vendido en un solo día dos tipos de zapatos. Zapatos, mire bien, zapatos formales y zapatos deportivos. Deportivos. ¿Sí? Eso es lo que se han vendido. Muy bien. Entonces. Pero el problema a mí me está diciendo que el número de pares de zapatos deportivos. Deportivos, mire bien, deportivos, vendidos, deportivos, vendidos fue, hablando de esto, deportivos, vendidos fue, cuatro pares más que el doble del número de zapatos formales. Oh, mira bien, cuatro pares más, aquí ve, cuatro pares más el doble del número de pares de zapatos formales vendidos. Pero, ¿cuántos pares formales se vendieron? Ustedes saben, los zapatos formales no nos dicen nada de los zapatos formales. Ah, entonces, ese es X. Entonces, acá en los zapatos deportivos que nos están diciendo, dice que se vendieron cuatro pares de zapatos más que el doble de los zapatos formales. Ah, pero los zapatos formales fueron X. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo tenga esto, ya sé esta que está aquí. No puedo saber esta sin antes saber los zapatos formales, porque los zapatos deportivos, mire, depende de los formales, porque dice cuatro pares de zapatos más que el doble de los formales. ¿Sí ven? Entonces, los formales es la incógnita que yo quiero saber en realidad. Pero entre los dos, dice que entre los dos se vendieron, eh, me ve, trescientos cuarenta, trescientos cuarenta pares de zapatos. Muy bien. Ahora bien, entre los dos se vendieron trescientos cuarenta. Entonces, zapatos formales se vendieron X, los formales. Los deportivos, le sumamos más los deportivos, que era el doble de los zapatos formales, más cuatro pares más. Estos son los zapatos formales, estos son los zapatos deportivos. Igual, trescientos cuarenta. ¿Qué sería esto que está aquí? Esta es la ecuación. Bueno, pero hay problemas en los cuales solamente te piden la ecuación, y hay problemas en los cuales te ponen a resolver toda la ecuación. ¿Sí ven? Entonces, usted tiene que saber formar la ecuación. Bueno, entonces, dos X más una, tres X. Es igual, este cuatro que está sumando, pasa al otro lado a restar, sería trescientos cuarenta menos cuatro. Entonces, tres X va a ser igual a trescientos cuarenta menos cuatro, trescientos treinta y seis. Entonces, X es igual a trescientos treinta y seis. Como usted está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, X va a ser igual a ciento doce. Ciento doce, ¿qué? Pares de zapatos. ¿Qué tipo de pares de zapatos son estos? Ah, como tiene X, solamente pertenecen a los zapatos formales. Ah, entonces aquí ponemos zapatos formales, formales, ¿es cuánto? Ciento doce, ciento doce. Mira bien, ya tenemos los zapatos formales, ciento doce. Ahora dice, porque el problema era, la pregunta del problema decía, ¿cuántos pares de zapatos deportivos se vendieron? Ellos quieren saber los deportivos. ¿Cuántos zapatos deportivos? Entonces, aquí ponemos zapatos deportivos, ¿cuántos eran que se vendieron? Cuatro, cuatro más el doble de los, ¿qué? De los formales. Entonces, como ya sabemos cuántos formales hay, decimos dos, ¿y cuántos formales eran? Ciento doce, ah, por ciento doce, porque era el doble y más cuatro. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros ya podemos decir, dos por ciento doce, doscientos veinticuatro. Más cuatro, va a ser igual a doscientos veintiocho. ¡Ajá! Entonces, los zapatos, los zapatos formales fueron ciento doce y los zapatos deportivos, doscientos veintiocho. Entonces, ¿a dónde está la respuesta? Aquí, esta sería la respuesta, porque eso es lo que me piden. ¿Cuántos pares de zapatos deportivos se vendieron? ¡Ajá! ¡Ajá!